Además de ser parte de una de las leyendas más increíbles de nuestra cultura prehispánica, el ajolote es un curioso ser que habitaba en los canales de Xochimilco. Alejandro Correa es parte de un proyecto que protege y trata de rescatar a este animal. Bueno, el lugar se llama la casita de la Xolote, o sea, es donde vive él y donde lo vamos a cuidar hasta que yo me muera y a lo mejor los chavos ya, porque ya también están bien involucrados. Es un familiar de las ranas de los sapos, o científicamente de los urodelos. Este animal es endémico, de manera natural nada más existe en Xochimilco, ninguna otra parte del mundo. Esto ya lo hace especial o diferente a los demás. Y con él se elaboran dos de las auténticas comidas prehispánicas, que es el tlapique y el michimole. Todavía en el mercado encuentran el tamalito de charales envuelto en hojas de maíz, eso es un tlapique. Y antes lo hacíamos con ranas, con ajolotes, con carpas o con acociles. El otro platillo es el michimole, que es el guisado de tomate verde con cilantro y nopales, y se le echaba ranas y ajolotes. Aunque el ajolote existe en varios estados de la República Mexicana, Xochimilco tiene una característica especial. Que el de Xochimilco toda su vida se quede en estado larvario, y de los estados que te menciono, cuando llegan a la etapa adulta se transforman en salamandras. Y esto es debido al nivel de yodo que existe en los medios ambientes. Aquí en los altiplanos mexicanos, o en los canales específicamente, hay carencia de yodo. El yodo es un estimulante en todos los vertebrados. En los otros se estimula el crecimiento, chavitos, jóvenes y jóvenes adultos. En estos animales se estimula la metamorfosis, el cambio a salamandras. Pero como en Xochimilco no hay yodo, entonces toda su vida se quedan en estado larvario. Estos, todas estas de tamaño regular que tienen como 10 centímetros, son los desobes que hubieron en noviembre, diciembre. Sí, porque estos animales desoban con los cambios bruscos de temperatura cuando entra invierno. Y los charalitos que ahorita están conviviendo con la Xolot, pues esos en la noche van a pasar a ser la cena de la Xolot. Ahorita, ¿por qué no los comen? Porque la Xolot, tu mirada es infrarroja. O sea, no ven ahorita. Entonces están ciegos. Pero en la noche su vista se agudiza y eso ya forma parte de su platillo. Mira, el cuidado de la Xolot no es delicado. Es delicado los tres primeros meses. Mira, estos animales cuando desoba la Xolota, por primera vez desoba hasta 150. Cuando es secundaria, terciera desoba hasta 1500. Mira, son unos huevecillos como la semilla de la papaya, así transparentes. Y dentro se ve un puntito negro. Al mes empiezan a alargarse. Al mes salen y salen unas larvitas así, mira, ¿qué será? ¿Un milímetro? Mil, imagínate, mil acostados aquí, de un milímetro. Dijimos que de mil se te van a morir 600. A diario tienes que sacar los muertitos. Porque si el día de ahora no los sacas, mañana amanecen muertos todos. Y este trabajo lo tienes que hacer durante tres meses. A los tres meses ya los animales están de este tamaño. Tres meses y ya lo logramos, ¿eh? El Xochimilco está al borde de la extinción. Y con él moriría parte de nuestra cultura e historia. Nuestra responsabilidad como ciudadanos conscientes es apoyar estos espacios y proyectos conociéndolos y difundiéndolos. La invitación es a todo el que me pueda ver, saber de la importancia de conservar los medios ambientes. Si Xochimilco se muere, yo no voy a sufrir nada más. Vamos a sufrir todo el DF. Con tu visita tú vienes a comerte una quesadilla, vienes a tomarte un refresco del mismo baño. Y de esta manera ayudas. Y así en varias partes del mundo. Entonces, pues la invitación está abierta. Esta es su casa. Cuando gusten venir aquí a Xochimilco, con los prestadores de servicios de Nativitas, Caltongo, o con nosotros directamente. De esta manera ustedes van a apoyar al proyecto y de esta manera los medios ambientes van a conservar.